Bueno, desde que María me invitó a participar en el hospital, esta es toda la publicidad que ha llegado a mi mozón cada día. Toda esta publicidad, ¿vale? Yo sí que creo que el performance es un territorio de libertad, de mucha libertad. Claro, eso tiene un precio también, tiene un precio que hay veces que los trabajos a lo mejor no son todos, que dices tú, jolín, esto es un petardo. Bueno, claro, es que todo no se puede tener, pero sí es verdad que sí es un circuito en el que todavía hay mucha libertad y de respeto y de convivencia, de lenguajes, de formas de hacer, de posturas y trabajar así está muy bien. Yo creo que está muchísimo más domesticado el territorio del performance, pero sin duda cabe. Yo creo que a nivel institucional sigue siendo una rama artística, porque en el momento en el que no se puede comerciar con ella, en el momento en el que yo vendo y tú tal, pero claro, obviamente es políticamente correcto, de repente ahora, incluir el performance, ¿no? Por no quedarse fuera, ¿no? Porque verdaderamente lo que sí es un éxito del mundo del performance y de la acción es que ha conseguido un hueco solo. Ha conseguido generar festivales, hay redes a nivel ya mundial de festivales de performance, los performance están viajando por todo el mundo, tienen ya su público y eso lo ha conseguido el performance de sí mismo. El mundo del arte acepta, o sea, acepta después de exigir muchísimo, ¿eh? Para mí es muy importante que las performance no se puedan vender, por ejemplo, no se pueden tener, nadie puede tener una performance. No se puede comercializar, no se puede intercambiar, no se puede, no se puede, está fuera del mercantilismo. Y a mí eso, por ejemplo, es algo que también me atrae mucho, que al artista se le pague por su trabajo creativo, no por el objeto o por lo que produce. Me parece que hay una diferencia muy grande en esa postura. Me parece que hay una diferencia muy grande en esa postura. Me parece que hay una diferencia muy grande en esa postura. Es justamente los medios masificados, o sea, la reproducción en masa, que de repente yo creo que las personas han necesitado volver a lo irrepetible, a lo intercambiable, a lo imprescindible de estar ahí. O sea, nadie te lo puede contar, nadie te lo puede, no, o sea, o estás o no estás. Y estás ahí, en ese momento y en esa situación, y no se va a volver a repetir. Y creo que también tiene que ver mucho con la vida que vivimos, de lo grabo y lo veo luego, me meto en internet, luego lo busco, estará por ahí. O sea, como que hay una segunda, una tercera, una cuarta oportunidad, ¿no? Este rollo de que la vida no vuelve y el performance yo creo que está en esa línea de corte. Estas son las semillas de toda la fruta que me he comido desde que María me invitó a participar en el festival. Es retomar, es como recuperar la vida, o sea, es como una reivindicación de recuperar la vida, porque si es verdad que ahora mismo estamos hipersecuestrados, por la cantidad, o sea, yo no sé, como nos han conseguido virlar el tiempo de esta manera, o sea, estamos todo el día ocupados, yo por lo menos, además, digo, pero, ¿cómo puede ser? Y si es verdad que, para mí, el performance, o sea, eso sí que creo que es coincidente en cualquier forma de, es volver a recuperar el tiempo, estar siempre conectado, de que las relaciones ahora, pues, han tomado un territorio terrible, las, el Facebook, el Twitter, los mensajes de teléfono, que a mí me encanta, yo soy la primera que, pero es otra forma, donde se pierde mucho lo que es la vivencia, por ejemplo, que estamos teniendo tú y yo ahora, esto, lo podríamos hacer, si quieres, por un chat, no porque tenga mayor o menor calidad, sino porque, yo estoy en mi casa chateando, de repente me voy a hacer un café, vuelvo, espérate, es otra experiencia, es otra forma de vivir las cosas, si te estoy dando este tiempo a ti, tú me lo das a mí, estamos compartiendo, o sea, este instante, o sea, es como recordar que estamos viviendo, y para mí el performance tiene mucho de eso, yo realmente empiezo a trabajar en la calle, digo, a ver, esto es para hacerlo en una calle comercial, o esto es para hacerlo en un, en una entrada de tal sitio, la primera cosa que hice aquí en la calle fue repartir publicidad toda de color negro, porque era una, se llamaba área de descanso, entonces lo que pretendía era, bueno, pues una publicidad que en vez de generarte ruido, lo que era fuera un hueco para entrar en, anda, mira, no me dicen nada, no me cuentan nada, no tengo que hacer nada, es como, te regalamos un, o sea, te doy un espacio en blanco, en negro, yo llegué a la calle y empecé a repartirlo, o sea, que realmente no es nada que de repente cae la atención, a lo mejor son cosas incluso de trabajos de persona en persona, el resto de toda la gente que está alrededor a lo mejor ni se entera, pero es otra forma de trabajar, porque quiero generar estas situaciones, como generar situaciones, generar situaciones, pero que realmente tampoco sean como un escándalo. Hace dos veranos me invitaron a hacer un trabajo en la Casa Encendida, que me llamaron así un poco en plan, en San Belén, 20 de agosto, ¿nos haces un performance? Claro, entonces genero un trabajo sobre la Comunidad de Madrid, sobre Esperanza Aguirre, Alberto Ruiz Gallardón, entonces hice una historia de amor, todo con palabras, o sea, me fui a la hemeroteca y estuve consultando en los periódicos de seis años, entonces con frases literales de ellos que habían dicho en prensa, pues los fui tejiendo, 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 hasta que conseguí hacer como si fuera una historia de ahora me estás traicionando, porque no sé qué, ta, 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 así, ¿no? Cuando yo iba leyendo ese guión, detrás había como tres animaciones y una de ellas era la gente haciéndose fotografías en la Puerta del Sol en el Oso y el Madroño, continuamente, ¿no? Entonces claro, yo para hacer esas fotos me tuve que ir al Oso y el Madroño, me ponía delante y cada vez que se ponía alguien foto, 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 hasta que conseguí las 500 fotos que tengo para hacer la moviola que necesitaba, que el trabajo duraba como una hora. ¿El circo interior bruto, el proyecto, lo conoces? Bueno, éramos un grupo, estaban Jaime, Rafa Lamata, Rafa Suárez, Jesús Acevedo, Fran Bimber, Marta de Gonzalo, Publio Pérez, Teresa del Pozo, éramos 12, empezamos 12, luego ya empezó Paula Morón, empezó a entrar y salir gente y trabajábamos, o sea, hacíamos performance, pero de 12 y performance de una hora y media, esa cosa de vértigo, pero vértigo, porque además es 50% de absoluto pánico, con el 50% de no puedo evitarlo, me voy a tirar, me tiro a la piscina, tengo que hacer esto, que es una sensación de eso, de no saber qué va a pasar, de no estar estructurado, de algo que se va a generar en ese momento, que de repente, es, empieza a ser ahí, eso es maravilloso, es una sensación muy difícil de verbalizar, te revitaliza, es como un chufe de vida. Hola, estoy muerta, hace ya, hace ya mucho, mucho tiempo que estaba en mi casa y vinieron a por mí, me llevaron a la fuerza, me torturaron, me asesinaron y me dejaron tirada a las afueras de mi pueblo. Y bueno, estoy esperando. Bueno, al principio, pensaba que iban a por mí, que iban a venir a por mí relativamente deprisa, pero la realidad es que el tiempo pasa y yo sigo esperando. Bueno, la realidad es que aburrirme, aburrirme no me aburro, porque la verdad es que no estoy sola, y ahora, aquí abajo, empezamos muchos, empezamos muchos, y todos, empezamos, estamos esperando, empezamos esperando a que nos saquen de aquí. Un día, todos nosotros, estábamos en casa, tranquilamente, no habíamos hecho nada malo, ni nada ilegal, y vinieron a por nosotros, nos llevaron a la fuerza, a muchos de nosotros nos torturaron, nos pegaron, nos violaron, ilegalmente, nos mataron, y nos dejaron tirados ahí, bueno, a las afueras del pueblo. Y, bueno, el tiempo pasa, pasa, y seguimos esperando. Estamos esperando. Estamos muertos, pero estamos esperando. Un día, estábamos en casa, tranquilamente, en nuestras casas, sin haber hecho absolutamente nada, vinieron a por nosotros, y nos llevaron a la fuerza, y nos torturaron, nos violaron, nos pegaron, y luego, nos inclinaron. Y, estamos esperando. Estamos esperando a que alguien nos saque de aquí, porque no queremos estar aquí, queremos salir de aquí. O sea que, estamos esperando. El tiempo, sigue, sigue pasando. Y aquí estamos. Después de tantísimos años, estamos esperando. Esperamos. Estamos esperando. El tiempo, el tiempo pasa. El tiempo pasa. No hay que ver, que no hay que ver. No hay que ver, que no hay que ver. que no hay que ver. Estamos esperando. Hola. Estoy dispuesta. A mí, los santos vinieron, a dormir a casa, se llevaron a la fuerza. Fue con sus caros, me pegaron y finalmente me mataron, me asesinaron. Estoy esperando a hacer que peta porque me dejaron mirada en un lugar en las asperas de mi pueblo. ¡Estoy esperando! ¡Hola Elenaí! ¡Estoy muerta! Hace ya mucho tiempo, vinieron a por mí, me llevaron de la fuerza. Me pegaron, me atorchitaron y me despertaron. Y me dejaron mirada en las asperas de mi pueblo. ¡Hola! ¡Estoy esperando! ¡Estoy esperando! Estoy esperando que les hagáis aquí Todos y todos los que estamos aquí Que no se olvide absolutamente nadie Hola Soy como esta A mi casa Que me dejaron por mí a casa Y me llevaron a la fecha Me quedaron Me torturaron Y me asesinaron Me dejaron tirada a las personas de mi pueblo Que estaba esperando Estaba pronto que me lo pecho por mí Ahora Me he oído Estoy aquí muerta Me estoy muerta Si no 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 hace mucho tiempo Me he oído Me he oído Me dejaron tirada a las personas de mi pueblo Me he oído Si no 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 hace mucho tiempo Me he oído 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 Hola Estaba muerta Bien Me he oído Me he oído Me juros Me he oído Me he oído Me he oído Es así Me juros ¡Mira por fin! ¡Hola! ¡Estamos en periodo! Esta es la historia de una familia que vive en una casa muy bonita. En la casa hay muchos árboles y muchas flores. Además, por la familia en la casa vive un perro que les guarda la casa Yo soy muy poco de escenografías, ni de nada. Esta tiene las bolsas, pero es como muy sencilla. Yo la verdad que trabajo así poco... No suelo ni ponerme nunca ropa especial, ni elijo escenarios, ni luces, ni... De hecho, cuando voy a los festivales soy el amor de todos los técnicos, porque dicen, a ver, la luz, digo, esta, me viene bien. ¿Te viene bien? Sí. Oye, que es que antes que tú viene una con 40 sillas y no me molestan. O sea, que donde haya, pues me adapto, o sea, soy yo más de... Y ver a dónde voy y ver cómo yo me infiltro ahí, que el lugar se adapte a lo que yo quiero contar. O sea, me gusta muchísimo más como integrarme en esa realidad e intentar ver cómo la releo, ¿no? Raramente repito trabajo. Yo, a lo mejor, creo que el performance de las bolsas ha sido lo único que he repetido, y lo he repetido tres veces. Y es que te puedo decir que en las tres ocasiones era un trabajo distinto. La comida se ha acabado, no queda nada de comida. Al principio piensan que es porque se han ido a la tienda de siempre, a la tienda pequeña del barrio, pero van a la central y tampoco quedan comida. Es que no queda comida en ningún sitio. Entonces se tienen que poner a pensar, a ver qué es lo que hacen. Y nada, pensando, pensando, se dan cuenta que la realidad necesita transformaciones y arreglos muy, muy grandes. Toca el tema de la ecología y de la subsistencia, que a mí es un tema que, en general, y de las formas de vida, que es un tema también muy recurrente en todos mis trabajos. Este lenguaje, a mí, de repente, me abre un montón de puertas que no consigo abrir con otras herramientas, que a lo mejor otras personas sí lo consiguen, pero yo no. Y yo estoy haciendo esto, pero no porque yo quiera ser una gran artista, sino porque yo en la vida quiero vivir así. El tema de arte es un berenjena en el que te metes y te puede llevar a lugares que realmente no te gusten nada. Las abejas se mueren y sin abejas no hay miel. Y entonces empiezan a pasar hambre. Y claro, ya sabiendo que con el hambre, la llama del amor se apaga. Se acaba el amor y no hay Dios que lo evite. Vamos. Y claro, sin amor, empieza a haber desigualdad. Y empezamos a pensar que no es lo mismo ser una rosa que ser otra. Total, que deciden comerse al perro. Se comen al perro, se comen al gato, al guano, al caballo, hasta que no queda nada vivo, no humano, que comer. Total, que como no queda nada... Pues empiezan a comerse las cosas, que es lo único que queda. Y empiezan a comerse lo pequeñito. Empiezan a comerse las cremas, los tónicos, la pluma, los bolígrafos, los botones, los anillos, los pendientes, los collares, los libros, hasta que también las cosas pequeñas se acaban, entonces se meten con las grandes, las alfombras, las sillas, los coches, los aviones, la cama, la ventana, la puerta, el autobús, el tren, los edificios, las torres, la casa de la policía, todos los monumentos, sin dejar ni uno, la gente, los procesos ministerios, los castillos, los hospitales, los hospitales, los institutos, los institutos, las bibliotecas, hasta que al final, hasta que al final no queda nada que comer, absolutamente nada que comer. Entonces se quedan así mirándose unos a otros y se mueren todos. ¡Ah, los sí, los niños, los ciudadanos, los ciudadanos, todos los ciudadanos. Gracias por ver el video.